Este jueves 11 de junio iniciamos el segundo de los webinars en el marco del ciclo UNSL Dialoga. En este caso el eje sobre el que vamos a trabajar tiene que ver con la comunicación de la ciencia, particularmente el título de este webinar es debates sobre comunicación de la ciencia en contexto de pandemia. Aquí hemos invitado a dos referentes de la comunicación de la ciencia de proyección nacional e internacional, como lo son los casos de las doctoras Ana María Vara, que es investigadora en ciencias sociales de la Universidad de San Martín de nuestro país, y Karina Cortaza, que es doctora en ciencia y cultura de la Universidad Autónoma de Madrid y docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Este webinar va a estar moderado por el doctor Antonio Mangione de nuestra universidad y como todo el ciclo presentado por el rector de la Universidad, Víctor Moriñigo. La dinámica de este ciclo que inició el jueves pasado con la presencia del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, que dialogó con la presidenta del Consejo Interuniversitario Nacional, Delfina Beirabe, que estuvo presentado también por el rector de la universidad, se da en el marco de este ciclo UNSL Dialoga que contiene 13 webinars que se van a desarrollar durante este mes de junio, julio y agosto. La dinámica de participación va a ser siempre la misma, es decir, las inscripciones ya están disponibles en el formulario online que pueden acceder desde el sitio de noticias de la universidad o directamente en la página oficial de la Universidad Nacional de San Luis. A partir del banner principal acceden directamente al formulario. Es importante la inscripción porque a partir de allí nosotros podemos registrar las asistencias porque entregamos certificado de asistencia por parte de la universidad y también puntaje docente que otorga la provincia de San Luis.